y amigos de box time el próximo primero de abril regresa el ex campeón mundial británico anthony joshua frente al peligroso germain franklin en la o2 este arena bueno es una pelea bien pensada del promotor eddie hern para su peleador anthony joshua que ha perdido tres de sus últimas cinco peleas se encuentra en una situación pues un poco fuerte él ha estado comentando que inclusive le dan ganas de retirarse del boxeo a pesar de que es un peleador joven como que ya no tiene ánimos de seguir peleando con su nuevo entrenador derrick james que ha cambiado de entrenador constantemente acaba de correr a robert garcía y se fue con este entrenador que es un buen entrenador de hecho pero la cosa no es de entrenadores se ha dicho que anthony joshua está pasando por un momento mental pues muy frágil es un hombre extremadamente fuerte pero que el día de la pelea se hace pequeñito y empieza a comportarse de una manera distinta una forma en la que el peleador que es fuerte empieza a boxear bueno su quijada algunas veces se ha visto un poco frágil el peleador anthony joshua sigue motivado y lo está apapachando el promotor eddie hern lo están llevando a lado a la o2 arena a donde ganó el título mundial este ante el peleador franklin martín el charles martín fue el primer título que ganó en esa arena entonces todo está puesto no están pensando que el peleador germain franklin que lo conocemos de hecho tuvimos la oportunidad de analizar su pelea frente a dylan white hizo una gran pelea inclusive lo vieron ganar en algunas televisoras a franklin fue bien valiente le metió buenos golpes a dylan white y bueno pues ahorita anthony joshua criticó de hecho esa pelea a dylan white dijo que tenía que noquear a franklin bueno pues a ver demuéstrenlo usted a ver si es cierto que usted lo va a noquear no pudo dylan white se comenta que de ganar esta pelea pues lo van a aventar a dylan white en pelea de revancha o inclusive también está el nombre de charles martín en revancha o sea le están buscando la forma de que pues anthony joshua se mantenga activo en sus redes sociales ya puso el anuncio oficial de esta pelea dice un nuevo amanecer comentó joshua en twitter enfrentando al peligroso franklin que bueno nos demostró en su última pelea que si tiene con qué ganarle y sobre todo a anthony joshua no si sale en una mala noche joshua como regularmente lo ha hecho en sus últimas peleas está perdido no está todo perdido para franklin me parece un buen peleador lo demostró con dylan white aunque dylan white ya sabemos que también ya está algo tocado ya está algo lastimado peleador que da dos de cal por una de arena no y así se la lleva dylan white esto comentó el promotor y el peleador joshua dice si potencialmente tienes a dylan white tienes a diunta y wilder y verás qué pasa con tyson fury el plan para anthony joshua es verlo convertirse nuevamente en campeón mundial de peso pesado y tenemos que tratar de guiarlo hacia ese camino la gente habla de la pelea con francis ganau y cosas así si no hay oportunidad de pelear por un título tal vez también lo veamos pero ahora se trata de actividad se trata de divertirse está animado y listo para funcionar y está listo para encender el o2 el primero de abril pues se siente confiado el promotor de que ahora sí anthony joshua va a ganar claramente esta pelea y va a tomar confianza para buscar el título mundial en el futuro como acabo de comentar ahorita quien sabe con joshua no se sabe no puede estar en un gran momento y si está en un gran momento y noquea a este peleador franklin pues el siguiente es dylan white como se había planteado en el pasado no hay de otra no tiene muchas opciones no le iban a aventar a uno de los primeros 10 clasificados a joshua de ninguna manera es el clasificado número 29 lo bueno es que enfrentó a dylan white para conocerlo para ver porque lo hasta el momento era un poco desconocido germain franklin no y fue un buen peleador se comportó muy bien a mí me sorprendió mucho la pelea que le hizo a dylan white muchos lo vieron ganar dylan white sacó la victoria por decisión mayoritaria eso quiere decir que una tarjeta empate se dice que ayudaron a dylan white no lo recuerdo bien esa pelea pero yo recuerdo que si fue bien competitivo el peleador franklin no es tan malo o sea y hablando de joshua pues cualquier cosa puede pasar con joshua lo conocemos cómo se comporta no es un hombre que bueno que la confianza no está ahí es una pelea de práctica supuestamente así le pasó con andy el andy también era práctica no el andy también era un bulto entonces pues cualquier peleador le puede dar un susto a antonio y joshua no esperemos que regrese bien antonio y joshua que vuelva a estar en los primeros lugares y que conquiste un título mundial que dispute un título mundial más bien de ganarlo está complicado ya sabemos quién tiene los títulos o sea tyson fury olexander o sea otra pelea con olexander pues es ilógico prácticamente tendría que pasar algún tiempo mucho tiempo y que joshua gane muchas peleas para que le den la oportunidad ante otra vez olexander no le veo forma no se ve complicado que joshua vuelva a ganar un título mundial pero bueno es un gran peleador todavía reconocido que tome confianza que trabaje su físico se le está criticando un poco el exceso de músculos un gran peleador muy fuerte estilizado pero que se cansa y que su quijada no también y bueno situaciones la el cambio de entrenadores nada más falta que cambie de promotor ya sería bastante que cambiara promotores hoy no creo ya sería bastante estaría prácticamente al borde del retiro del boxeo yo siento si se abandona y dije ya adiós antonio y joshua no es un buen peleador vamos a ver una gran pelea una pelea importante a pesar de que se está comentando de que es de trámite franklin tiene una gran oportunidad frente a joshua espero que les guste este vídeo